Un tema interno del radicalismo de espacios, digamos, de ellos. Seguramente podemos tener una mesa ampliada, como hay un gabinete ampliado, digamos, donde se pueda conversar, se pueda discutir los diferentes temas, pero la mesa donde se toman decisiones, donde son los votos, tiene que estar cada uno de los partidos, y ahí va a estar representado el PRO, va a estar representado el radicalismo, el FE, movilización, digamos, los partidos que componen, cambiemos. Porque yo he aclarado muy bien que cambiemos, no es el Frente Cívico, digamos, una coalición más ampliada, y donde cada partido está representado en igualdad de oportunidades. De cara a esto, ¿se va a convocar a los referentes de los partidos? ¿Cómo van a trabajar de acuerdo a esto? No, sí, seguro. Ahora que ya se ha normalizado, digamos, ya el doctor Enrique Cesarina es el nuevo presidente del PRO, se va a trabajar en conjunto y se va a llamar a la mesa para empezar a diseñar, me imagino, una plataforma política que nos permita afrontar las PASO primero y las elecciones de octubre después. El diputado Luna ayer ha dicho que sienten que, cambiemos, no los escucha al UCR en la provincia de Catamarca, y que siente que es increíble que no se hayan cubierto todos los cargos nacionales todavía. Mire, el radicalismo dentro del gobierno nacional tiene 6 ministros, tiene el ministro de Comunicaciones de la Nación, el ministro de Agricultura, el ministro de Salud, José Cano, que es un ministro sin cartera, que es el titular del Plan Belgrano, el ministro de Economía y el ministro de Defensa. Digo, el radicalismo está mucho más que representado dentro de la coalición cambiemos, y ustedes saben que además en la mesa chica, digamos, de cambiemos, Ernesto Zane es uno de los referentes, junto con el actual presidente Mauricio Macri, y la diputada Carrió. Entonces, el radicalismo está muy bien representado, además en Catamarca hoy tienen los delegados nacionales del PAMI del radicalismo, también tienen representantes en el INADI, entonces, digo, en la coalición todos están representados. Y tal es el nivel de representación y de apertura que ha tenido cambiemos en Catamarca, que ustedes vean, un diputado nacional es del radicalismo, el otro diputado nacional es del FE, y el otro diputado nacional es de la coalición cívica, digamos, entonces, el único que no tiene diputados nacionales hoy día en Catamarca representados es el PRO. Así que nosotros sentimos de que hay que conversar, de que hay que dialogar, y que tenemos que empezar a tener propuestas de cómo solucionar los problemas a la gente, tenemos que dejar de mirar para adentro, si el tiempo que perdemos en hacer críticas y en buscar espacios que se van a ir dando naturalmente, lo tenemos que poner justamente en trabajar en pos de la gente, en propuestas, en ver cuál va a ser nuestra plataforma electoral, y cómo vamos a presentar una plataforma superadora al gobierno actual para poder ganar las elecciones, ¿no? A pesar de lo que se dice, los directos y directos con relación a si bajan o no programas de nación, hoy se están entregando subsidios. Sí, por supuesto. Hoy día, miren, en Gualfin se está entregando 2 millones y medio en subsidios, que son para productores vitícolas y para productores de pimentón, 60.000 para los vitícolas y 30.000 pesos para los de pimentón, pero ahí hay un envío de 10 millones de pesos que hizo la Nación, porque los otros 7 millones y medio son para productores de Santa María y de Tinogasta. Además de eso, la semana que viene, desde diciembre, se han entregado al Ministerio de Salud de la provincia 20 motos para los vectores sanitarios, para poder hacer los recorridos, y dos ambulancias que seguramente se van a entregar la semana que viene, que también es un aporte de Nación. Y además ahora, el 4 de abril, se abren dos licitaciones importantes que pidió el gobierno, digamos, que son para reparación de la iglesia de San Pedro en Fiambalá, que son una licitación de 7 millones de pesos, y una licitación de 28 millones de pesos para la segunda etapa, para terminar la restauración afectada por el terremoto del Seminario Mayor de Catamarca, que está en la calle San Martín. ¿Cuál es la relación con el gobierno? Nosotros tenemos buen diálogo con el gobierno, más allá de los tiras y aflojes típicos de un proceso electoral que tenemos actualmente. Pero bueno, yo lo que siempre le remarco a la gobernadora es que, a veces con demora, pero el gobierno nacional está ayudando porque los catamarqueños están antes que las cuestiones políticas que tenemos entre nosotros.